En octubre, noviembre y diciembre de este año, habrá nuevas movilizaciones de protesta en Colombia, confirmaron las centrales obreras. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Córdoba, Néstor Garrido, informó que la movilización busca presionar la discusión de proyectos de ley que nacieron del paro nacional y que no han sido discutidos. Son unas movilizaciones muy estratégicas que estaremos realizando en todo el territorio nacional. Esta es la segunda de este segundo semestre. A finales de octubre tenemos la tercera, el 21N, que es la insignia de la celebración del estallido social del 21 de noviembre de 2019 y estaremos cerrando el día 10 de diciembre. Son movilizaciones estratégicas en pro de conseguir que el Congreso de la República saque de la gaveta los 10 proyectos ley y le den la vía libre para toda su discusión y su respectiva aprobación. Se estima que la movilización de mayor relevancia será la del 21 de noviembre, conocida como el 21N y considerada como la insignia del estallido social que empezó con la convocatoria a una jornada de protesta lanzada en Bogotá el 4 de octubre, con la conformación del Comando Nacional de Paro integrado por las centrales obreras, organizaciones de pensionados, estudiantiles, cívicas, indígenas y campesinas.